Una disculpa por el micro Joder Enemigo marcado Objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Tengo movimiento enemigo marcado Tengo un montón de agentes de bimber Aún estás entre los 25 activos en la zona Tengo un montón de agentes de bimber Tengo un montón de agentes de bimber Marcando puntos Hostiles entrando al área Cabe el codo 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 Tengo un montón de agentes de bimber Cabe el codo Tengo movimiento Ah si me lo volaba Marcando nuevas zonas seguras ¡Gracias! Cabe el codo 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 ¡Aquí está! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Ataque de racimo! ¡Ataque de racimo! ¡Ataque de racimo! Hay gente aquí adentro ¿eh? ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! ¡Gas acercándose! Reubicando zona segura ¡Gas está avanzando! ¡Necesitamos ir a la zona segura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!